La redonda está que tenés detrás, arriba vio. Ah, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Eh, vamos en el auto de... Javi. Me estoy filmando Javi. Jajaja. El marco lo checamos. Venga, ahí. El plan. Ahora haces aquí. Me voy a hacer el orden en el choque, ¿no? Me voy a hacer el orden en el choque, ¿no? Tengo que ir a recortar, ¿eh? Iba con Joel ¿A qué? En el colectivo iba Acá habrás tirado cuerpo, ¿no? Me había venido a una minita, ¿no? ¿Pasa algo o te vuelves a caminar? No, 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 no Esa Camila es rechurro Sí, con garrote allá ¿Con garrote y con marchinato? No, 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 no A mí también te escuchamos todos, Roderick ¡Eh! Sería de pilavos, ¿no? Prende el aire Prende el aire Y el equipo se fuera de serie Sería de romperme los manitos, ¿eh? No, 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 tengo otro Pero, pero... Pero... ¿En gaseo, sí? ¿Eh? ¿Sí? No, en gaseo, pero sí Igual, yo me pongo la... 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 No me pongo la... ¿Para que como vas? Uy, pues tenemos 3 kilómetros ya de tierra, no, yo de la cual no. Acá traífera, no? Si, acá ya está donde viene. ¿Acaso te va a ir Rodrigo hoy? Si. Yo no, no, dos o tres y media me ha pasado acá este. Al lado se puede dejar, está muy lindo. ¿No te vienes tenía? Si, ya les compré la entrada. Olvideme se la compre Pá, no tomamos nada de la compresión otra vez Papá como estaban los jefes, ¿no? Nadie, no quería bajar a nadie ¿Eh? Ah, bueno, después le pegaba palta, ¿no? No, pero... Y aparte si lo lastimaba, ¿no? No entraba... Iban, no iban hacia 15, iban hacia 16, miren ¿Eh? ¿No vamos? Sí, todo el camino Saliré, y dices acá, 2 horas, 37 minutos, 13, 12, 11, 10, y así va a contar Y dejamos el lugar ¿Ves? El resto de estiros acá Vamos de paseo en el Alto de Jago Pa, pa, pa Bueno chicos El Alto de Jago ¿Para Marta qué? Una oveja ¿Una oveja? Suegra No hay nada No hay nada que la maté Después Borre camión No hay nadie No hay nada No hay nada No hay nada ¿Vos ves que vos decís? Vamos a la cárcel. Sí, a la cárcel. Sí, a la cárcel. ¿Después te van a levantar la distancia? ¿Eh? Una cárcel. Una cárcel. Se vuelve a la cárcel. No, no, no. Dale. ¡Woo! ¡Woo! ¡Atrano esto! Con esas canderas que me arreglan, vamos a la mierda. Con esas caras, ¿eh? Y encima de esas caras, ¿no? Y bueno, yo. No me gusta. No, no. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Oh! No, no. No, no. No, no. ¡¿Y eso es la mía en este lado? No, ni. No, no, no. Narca, lo veo bien, lo veo bien, narca. Chau, narca. Acá en el correo le hago una mía que está entrego ya. Uy, ahora te lloré a comprar aquí. Acá es bueno, voy a encargarla aquí. ¡Ey! El video se va a llamar. Yo voy a hacer con Javi. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, 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 no. El video se va a llamar Orange River. No me agarras la gran nez, te agarras el mía bolado? Si